1, 2, 3 Te está ganando a ranchar Que tú me vas a nadie a traer Ya vienen rompiendo el agua Solo por venirte a ver Quienes la cano a ranchar Que tú me mandas a traer Ya vienen rompiendo el agua Solo por venirte a ver Mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plato Tiene su plato Tiene su plato Mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su plato Tiene su plato Tiene su plato Tiene su plato Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós cano Me voy pa' vete Rayando la olora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Alcón de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Ay pa' vete Picante El sopa de paquetón Va a comerlos con café Y el sopa de paquetón Va a comerlos con café Ay adiós cano Me voy pa' vete Rayando la olora Me voy pa' vete Alcón de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós cano Ay adiós cano Me voy pa' vete Rayando la olora Me voy pa' vete Alcón de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Cano y tadío Me voy pa' vete Cano y tadío Me voy pa' vete Ay adiós cano Me voy pa' vete Ay adiós cano Me voy pa' vete Cumbia 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 Cumb